Música Ahora si, ya estamos ¿Cómo les va? Muy buenas noches A ustedes ya los saludé, ¿cómo van el piso? Buenas noches ¿Cómo andan? Gracias Rubén por estar nuevamente Gracias por invitarme nuevamente ¿Cómo va? ¿Qué tema nos dicen hoy todos? Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Ya vamos a presentar a todos los invitados uno por uno Pero todos nos decían, bueno, ¿qué tema? Porque hablar de la grieta, en realidad la grieta Está como un concepto ya metido entre nosotros Pero eso nos llevó a pensar todo de manera Como de dos oportunidades Como de manera binaria, como se dice A mí me parece un tema apasionante Porque es hablar un poco de la cultura De la historia, de la política De cómo nos pensamos a nosotros mismos Cómo pensamos a quien consideramos que está enfrente El ejercicio de poder convivir Está siempre presente Pero también está bueno Esto del ejercicio de marcar diferencias Y ubicarse en un lugar diferente Del otro y reconocerse como tal Claro, porque además este ejercicio De la democracia que decimos siempre Que es escucharnos, debatir, entender Y que eso también se complica un poco Si lo hacemos solo con dos posturas Porque es muy simplista, digamos Claro Si se hace solamente A, B, Blanco y Negro Es muy simple Y hay millones de posibilidades Pero yo me parece que lo más importante Y que lo que nosotros desde acá Cada uno de nosotros tenemos que empujar Para que suceda, digamos Claro Yo creo que como decía Analia Cuando hablamos de feminismo Todos los sismos no van Hay que estar abiertos Escuchar Podemos tener, por supuesto, nuestra postura Pero no ser A llegar a un extremo Que es la grieta Lo que yo entiendo por grieta sería eso Llegar a un extremo Eso está bien cuando hay satisfacción En general En el conjunto de la población En general las grietas se marcan Cuando en algún momento Las clases subalternas dicen basta O sea, por lo menos a nivel histórico Acá en Argentina Desde el principio Desde que el pueblo argentino decidió Vamos a repasar un poco de eso Independizarse de España Pero no solo Pero digo, también lo tenemos que pensar En términos de temas sociales ¿Qué sé yo? Podemos hablar de labor O de educación Trabajo estatal Trabajo privado No solo de cuestiones y colores Políticos Me parece Sí, lo peligroso por ahí Como decían Es caer en el binarismo Y no poder analizar Terceras, cuartas posturas Los grises Matices Y llegar a consensos y acuerdos Claro Eso es un discurso peligroso Para la democracia Que termina siempre beneficiando A los extremos O a quienes protagonizan La grieta En el plano No solo de cuestiones y acuerdos